Cristo vive hoy Su sangre derramó para dar la salvación Oh sí, su vida entregó, Él lo hizo por amor Cristo vive hoy, a la muerte Él venció ¡Échale mi José! Si aceptas a Jesús, vida eterna te dará Oh sí, y nunca, nunca más, tú solo estarás Pues justo estar a tu lado, tu amigo fiel será Cristo vive hoy, en la tumba no está Él resucitó, la victoria nos dio Conforme a la escritura, al tercer día resucitó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!